Gracias por continuar con nosotros, les recuerdo que el canal 120 y el 136 con nuestra cadena hermana California Medios también lo mantiene sumamente y bien informado todos los días en punto de las 8 de la noche. Entrando de nuevo con la información, el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico ha iniciado un programa con el gobierno estatal para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Juan Bosco López, presidente del CCDER, aseguró que se manejaría un fondo de un millón de pesos enfocado principalmente al sector mueblero y empresas agregadas que sirvan como impulso para desarrollar negocios que se han visto rezagados. Por último, Bosco López informó que serían un total de 15 las empresas beneficiadas por este monto económico. Se empata con el gobierno del estado de un financiamiento de un millón de pesos, va enfocado al sector mueblero y a los que se suman. La meta son 15 empresas para apoyarle a Capital Semilla y es un empujón para poderle a nosotros dar ahorita que viene verano para que estemos preparados. La propuesta es muy interesante porque va a haber un 30% de fondo perdido, que eso lo va a llevar el Consejo Constituto de Desarrollo Económico. Entonces, no es un capital muy fuerte, pero sin embargo, es una ayuda para las microempresas. Estamos hablando de que pueden pedir de 30 mil a 50 mil pesos por empresa y eso son con muy pocas condiciones y eso es un empujoncito para nosotros, están mejor preparados para Rosarito. Ha sido un poquito rezagado porque anteriormente se le apoyaban los expomueles en esas cosas y ya está un poco detenido. Ellos fueron los que primeramente se nos acercaron, pero está abierto a las empresas que cumplan con los requisitos que el gobierno del estado nos pide a nosotros y que nosotros también podemos convocar para poder apoyar. Y para que esto no se vuelva un monopolio, usted ciudadano puede ir y solicitar información de su proyecto, incluso exigir también que le den la oportunidad de participar. Continuando con más información, nos vamos hasta el municipio de Ensenada, Baja California. Aunque el sindicato de burócratas ya inició las negociaciones salariales con el gobierno municipal, al que pide un aumento del 15%, el oficial mayor del 20 ayuntamiento, Fernando Jasique Rodríguez, indicó que el porcentaje aún no se ha definido. Indicó que por parte del gobierno todavía no se hace una contrapropuesta y está en la revisión del planteamiento de los sindicalizados, así como proyectando el impacto financiero que tendría este porcentaje de aumento salarial, pero afirmó que se establecerá de acuerdo a las condiciones financieras del municipio. El año pasado el aumento salarial fue del 7.6%, aplicado tanto en el salario como en las prestaciones. En Playa de Rosarito aún no entra en el jaloneo por parte de este aumento salarial de los sindicalizados. En los próximos días les estaremos presentando dicha información, por lo tanto en Ensenada piden el 15% al aumento. Por otra parte, en Ensenada también los días 24-25 de mayo se llevará a cabo la primera expo ganadera y subasta de toros que organizará la Unión Ganadera Regional de Baja California, informó el presidente de la agrupación Gustavo Rodríguez Cabrales. Mencionó que el evento se llevará a cabo en el Valle de Santo Tomás, en el rancho Los Dolores, nace a petición de los productores criadores con el objetivo de comercializar los sementales de registro que se crían en dicha zona. Y la primera expo ganadera que se lleva a cabo en la ciudad de Ensenada será el día 24 y 25 del mes de mayo. Por otra parte, y cambiando completamente de información, no vamos a la capital del estado de Baja California, a Mexicali. José Santos Romero Cota, abuelo de la menor Karina Vanessa, fue vinculado a proceso este jueves en una audiencia donde la fiscalía presentó un reporte pericial donde encontró que el semen hallado en el canáver de la menor coincidía con el de su abuelo. La audiencia se llevó a cabo en la sala 3 del Centro de Justicia del Río Nuevo, presidida por el juez Gerardo Aceves Salazar, quien en base a las pruebas presentadas por la fiscalía concedió la vinculación a proceso del imputado. Lamentable el caso de la menor de edad Karina Vanessa. Por otra parte, Mexicali, también Baja California, como casi media hora de retraso dio inicio la audiencia general en la que la subprocuradora María Elena Andrade Ramírez debió comparecer ante el juez de garantías por un caso de difamación contra un grupo de abogados. Sin embargo, la funcionaria nunca apareció. En su presentación acudió el defensor público Alejandro Santos, quien representó ante el juez y la fiscalía como la defensa de Andrade Ramírez. Sin embargo, era necesaria la presencia de la funcionaria. Y esta nota informativa se generó en la capital de Baja California, Mexicali. Por otra parte, nos vamos a Ensenada, Baja California, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC. Representación en Senada solicitará a los legisladores regularizar y hacer más productivas las cuotas de seguridad social. Se estima un aumento de entre 7 y 7.5% de las cuotas para el patrón y el 5% para el trabajador. Esto luego de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa de reformar la Ley del Seguro Social para homologar el salario base de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el pasado 25 de abril. Vamos a una pausa y a continuar.